mi hijo no apesta no no pues que la popo apesta la de mi hijo no mira me está empujando es no quiere estar conmigo 5 minutos no no estos vecinos no lo más importante es dormir al 9 darle de comer y cambiar el pañazo hola que tal mis amigos de youtube hoy hoy hay nuevo vídeo y en esta ocasión señoras y señores van a ver a un nuevo personaje desbloqueado no no es cierto una muy buena amiga que tengo muchísimo pero muchísimo pero demasiado sin ver el día de hoy llega a san pedro mejor conocido como monterrey porque todo el mundo cuando viene para acá dicen voy a monterrey pero no o sea llegas a monterrey ni siquiera llegas a monterrey no a dónde es donde sea el aeropuerto en monterrey no está es otra ciudad no se llama no es monterrey sí bueno tengo mis dudas entonces bueno ya está en san pedro justamente está en la puerta no se está esperando y se muere de frío seguramente así que bueno vamos por ya vieron en el título no se guay resulta que yo puse bueno y te les explico cómo se dio esta esta colaboración esta llegada pero vean nomás la vista irá no casi nada viejón a mí nomás la tiktoker y creador de contenidos soy tiktok que cada día blog como y como no se dio esta colaboración de nuevo yo puse en marketplace que buscaba una niñera y de pronto katia blog dijo con un like un like no tuve que compartir de laico etiquetar a tres amigos era sorteo si la verdad cuidar a mi hijo es un premio cuidar a mi hijo es un premio katia blogs hasta hoy solamente no lo conoce mira qué tal qué te parece hagan una edición como que me avente déjenlas vale un bully como ves me gusta puse una agencia de coche los vendes no los rentas los renta los vendo pero no los presto dicen la gente que rentó mis coches lo que no saben es que yo soy el que los renta o sea la gente viene a mí me paga una sola y se los lleva una vez así le hice con un vídeo de luis r con ríquez te acuerdas de mi lambo anterior y mi maclaren así le hice así le hice y lo renté y dijo y hice un vídeo rentó mis coches que dan cuál te gusta más el rosita que estamos apuntando que al ambo rojo yo te vi así así estaba cuál es el amor rojo y el ambo azul y el maclaren negro es difícil está difícil pues es que no hay dos está difícil de vista asegura y aquel que es más claro falla este no y este también y el audi cuál es el audi 8 este día es pregunta era difícil el el corber la no el ego es el es el amor no qué más el primer primer está muy fácil a ver cómo se llama se me olvida su nombre siempre pero sí 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 el que entra ahí en la mano algo que te puede guiar un camaro ya ves un camarón que no me conocían todavía sí sí pero yo te lo voy a presentar qué simple el que vino cámara caldia catia la cámara hola camarón a ver falta mercedes no pues está muy pelada mira sí mira cámara eso me refiero cuando uno a ver y qué coches son spider de aquí ay no y si me la pones no si sabes y sabes para empezar no sé qué significa eso en los carros de convertible aunque pues el ya pues cuál otro hay dos te daré una pista nomás el maglaren es convertible sí y la performante la bruce y atinó a todo a que veas que sirvió a tus vídeos así nomás a la verde y arriba quién y arriba mazatlán y hermosillo y también y un amigo que anda ahí el chor es al lado no resulta que katia que katia está enamorada de alguien que empieza con c y termina con s a no hizo de su apellido es empieza con ese quién pero en menor de edad a no ya no quién los filtros que no lo más lo vamos a dejar ahí pensó que lo iba a encontrar aquí el único que voy a decir ya vas a empezar aguas agua ya vas a empezar bueno ay a la verga me asusté señores acabo de subir un retiro sin tarjeta o sea qué es esto que vas al banco pones esto y puedes ganarte 500 pesitos es gratis y voy a subir otro en cuanto a este vídeo arriba lo único que tienes que hacer es ir a mi instagram así es y si quieres generar más dinero entras a este grupo a este link y listo por ahí te veo igual te gusta más si tuvieras que elegir un coche cual elige el lambo hay tres lambos que lambo el rojo el rojo porque es convertible y me gusta el color rojo para ir en el malecón así convertible escuchando la de gusanito no no voy a decir cuál de gusanito me como un gusanito si sabes cuál cámara si claro a ver cuál como como la como la es un tren de tiktok no no es como un trap no bueno pues la cámara es muda llegó en el momento más inoportuno por porque el día está dormido entonces necesitamos esperar unos minutos aquí afuera para pasar así que hay que hacer relleno con los coches que te parece ok para que los veas de cerquita mira este es de manuel si sabias que manuel es mi compadre como sabias a ver como sabes tanto yo lo sé todo alfredo eres mi seguidor entonces me lo suponía y va a ser niñera eliam si se ha cuidado a un bebé tu que crees según yo todas las mujeres deben de tener instinto materna ma claro maternal ok tienes instinto materna ma ya cabrón hable bien esa verde para cuidar a los bebés maternal si maternal instinto maternal maternal si si que tu confies en mi pues es diferente pero tienes o no tienes claro solo hay que ver si liam se adapta a ti ajá oye has cambiado pañales no no y tienes instinto maternal el general por naturaleza has dado bebe si chichi perdón bebe jajajaja tu lamentas weges dice 差 a varios weayas dijo la camara eh pinche estupido la camara si que llevada no no a bebés si has dado chichi a bebés unos bebés que andan por ahi unos bebesotes asi les dicen aguat ay perdon tengo mucha fuerza De voluntad. Ya, pues ya. ¿Le has dado vivir a alguien? ¿A un bebé? A un bebé sí. Es lo más peligroso. ¿Sí, verdad? Sí, porque se te puede ahogar. Sí, claro. Y un pañal a huevos se tiene que cambiar porque también, si no, llore, llore y llore. Y apesta y apesta y apesta. Mi hijo no apesta. No, no, pues es que la popó apesta. La de mi hijo no. Ok. Se la come el frío de la noche. Podríamos hacer un reto si quieres. ¿Va? Ya. También, ¿sabes dormirlo? Puede ser que sí. Va a ser un reto para mí, ¿eh? Lo más importante es dormir, darle de comer y cambiarle el pañal. Ok. De ahí en fuera. Esos son los tres principales. Sí, de ahí se bajan muchas cosas. Todo lo demás. Jugar con él, darle atención, atraerlo de un lado a otro cargando. Lo más importante es ver su reacción porque él no me conoce. Imagínate que sí, que vea tus videos y tú no sabes. Que te has suscrito a tu canal. Podría ser. ¿Sabías que Liam tiene casi 80 mil seguidores? Liam podría ser un bebé Gerber. Te lo juro que te iba a decir eso. No, Liam va a ser dueño de Gerber. Bueno. No, Liam es dueño de Gerber y no lo sabían. Sí, y de hoogies. ¿De los pañales? Sí, de leche nido también. Bueno, pues ya de todo, ¿no? ¿Ya pasamos o todavía no? ¿Cómo quieres? ¿O pasamos sin hacer ruido? ¿Está dormido o no? No, se está haciendo. Yo creo que sí. Ah, una cosa. Regla muy importante. Nunca interrumpir el sueño de un bebé. Ok. Porque de verdad vas a conocer lo que es un bebé. Me recordó a la película de Los Increíbles. Cuando el bebé echa fuego. Ah, pues sí. Ah, pues ese es Liam. Sí, se parece mucho. Se parece a Jack Jack. Mira, si no le das de comer, llora. Si no le cambias el pañal, llora. Pero si no, si le llegas a interrumpir el sueño, llora, llora, llora y llora. Ok. Ah, y lo más difícil es la noche. Ahorita no tanto. Al principio sí. Por ejemplo, después de tres, cuatro horas le puede llegar a dar hambre. De dormido le puede dar hambre. Entonces ahí es cuando a las cuatro de la mañana te levantas así y dormí. Lo andas me haciendo. Entonces, bueno. Cámara, cámara. ¿Se ve bien? Sí. Sí, me veo yo. No me sigue la cámara ya. Entonces, bueno, vamos a... O sea, la cámara ya te reconoce. Sí. O sea, ahí ya. Ya me ve, ya me ve. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Estoy nerviosa, ¿eh? No, no, que no te... Es más, mismo. ¿Qué pido con tu cámara? Pinche cámara llevada, ¿no? Anda de voladita. ¿Tiene rato, no? Sí. Así es. Nomás ve algo nuevo y ahí anda la verga. Ya lo he visto tres veces de novio a la pinche cámara esa. Oye, mi mujer te puede ayudar más. Ok. Yo, la verdad que... Mira, 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 mira. ¿Tienes visto? El humo. Y sin GPI, ¿no? Grita, grita. No, no. Estos vecinos, no. No, no. GPI. Está loca. Es que huele bien rico. Pues, podemos hacer, tenemos asador, no necesitamos que GPI nada. Si no lo invitaron es por algo. A ver. Si no, fuimos... Solicitados. Shhh, shh, 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 shh. GPI. Como un combate. Voy. Se despertó. La verga. Tienes que levantar los pies. Ya se despertó. A ver. Ya se despertó. Recordaste el sueño. Sí. Rompiste la primera regla. No da ruido porque se puede volver a dormir. A ver. Velo, velo. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces está bien. Durmió bien. Mira. bien bien katia 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 mía Katia Liam Su cara Te volteé a ver como te imasas No te quiero voltear a ver bien Liam Liam Juan no se ríe Vean esos hojasos ¿Estás apareciendo? A ver, pon tus ojos A ver, otra vez Tienes que decir sí o no nomás y ya Mientras no se invade Así puede estar hoy Quiere hablar Liam 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 Está haciendo el primer reconocimiento, va bien Liam Se despertó de buenas Sí, 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 despertó de buenas Liam Chuchuchuch Camara Liam ¿Está feliz? ¿Está feliz? Ah, está feliz ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? Mira, te voy a decir cómo le dicen Se llama Liam Repite conmigo, Liam Liam Pero le dicen Lamborghini Ah, ok Porque mira Ahí está su Lamborghini Y tiene muchos Lamborghinis afuera ¿Verdad? ¿Y tú crees que me quiera prestar su Lamborghini? No, no creo Pero igual lo puedes pasear, eh Como vas a ser su niñera, si te acepta ¿Qué pasó? Espérate, no, 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 no A ver ¿Se apaga esto, amor? No queremos que se enfade, Alfredo Por favor Por favor, no queremos que se enfade Ahí está Liam Liam ¿Estás justo ahí? ¿Eh? Es risueño, ¿no? Laurita ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Y mamá? A ver A ver, pídele los brazos Pídele los brazos No, 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 no Solo a su mamá Es que los tienes, eh No, no, dos brazos, amor ¿Qué tienes? ¿Qué? 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 ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Es una carnita asada? Todavía no comé No le puedes dar comida ¿Verdad? ¿Y? ¿Y? ¿Sólo toma leche o qué? Sí, leche Sí, nueve onzas ¿Verdad? ¿Que si tomas nueve onzas? Yo quería llevarlo al sushi y así ¿No? Pues lo puedes llevar, nomás no lo vas a comer Al McDonald's, así, ¿no? ¿No? No, le puedes comprar una gallita feliz con los cubetitos, amor ¿Verdad, mi amor? ¿Tú quieres que te cuide Katy o no? Si llora es que sí Vamos a hacer el primer intento que lo cargue Y descargue ¿Te cargo? León León León, te cargo Te cargo ¿No? Me da miedo Me da miedo Pide permiso a mamá Amor Amor Mira, León ¿Nos esperamos? No le ponga la cámara así ¿Crees que es momento de sacarlo o no? Ella nunca te va a dar los brazos ¿Estás gargando, eh? Está desayando, eh No sé, es que me da como… Cosa puede estar muy chiquito No, era normal, normal ¿Cómo que está muy chiquito? Si está de tu tamaño casi No, pero me da como… ¿Sabes qué? ¿Qué? Muy chiquito está muy tierno pues ¡No sé! ¿Qué? Mira, ya le quitó la... Mira, mira, no la suelta, no la suelta No, no quiere que se la quites Uy ¿Qué suena la verdad? Viste de río, sonido de río Estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? Sí, estoy sudando de los nervios Ay, qué mentira Nunca se agarró un bebé tampoco, o sea, ni siquiera la verdad Sí, pero es que yo soy bien así de que No, 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 porque me da como, ¿sabes? Cosa Pero no es mal plan, pues Sino como... ¿Sabes? No sé cómo explicarlo Dígame, ¿estás listo? Ya dijo que sí A ver, dale pues Vamos a ver cómo metes las manos y todo Ay, es que me pone nerviosa Vamos a ver cómo metes las manos y todo Lo mejor te va a caer, ¿eh? Alfredo Sí Uy Hasta ahí se está desesperando ¿Lo va a hacer, sí o no? ¿Qué te digas? Brinca, ¿no? No, mira, te quita la mano, mira A ver, a ver Lo vas a atarantar, Kevin El Kevin está haciendo esto No quiere ¿Viste? A ver, a ver Intenta llegar un poquito más No ¿Qué? ¿Viste? No Agárralo Agárralo, ven Sin miedo Normal ¿No quiere? No quiere ¿Viste cómo le hace? Se me quita las manos A ver, a ver, ya Despacio No tan despacio Mira, mira, mira cómo se pone Es que yo creo que le da miedo mis manos Pues agárralo así, entonces Voy a pensar que le voy a pegar por el puño Ah, ok ¿Viste? ¿Por qué será? A ver A ver Si quiere Si quiere Es que lo noto como incómodo Cuando lo vas a agarrar ¿Tú qué sabes de incómodo si nunca has cargado un bebé? ¿Cómo sabes que nunca he cargado un bebé? A ver, a ver Vení, vení, loco Mira, es que me da cosa Ya está sus manos ahí y todo Y no lo agarré ¿No lo puedes? Ay, claro que sí lo puedo Vente Ya va Tocándome ¡Está tocándome! ¿Está bien? Espera, no te muevas mucho No te vaya a caer, ¿eh? No, güey, lo estoy agarrando bien ¿Prueba superada? Sí No, güey, mínimo tienen que aguantar cinco minutos ¿Cinco minutos? Sí Es mucho Creo que mide la mitad Sí, son como cuatro catias Dos Lo voy a llevar a la mitad ¿Qué pasa con nosotros? Mira, me está empujando ¿Ves? No quiere estar conmigo ¿Cinco minutos, Alfredo? Vamos, bien No te cuento Es que Hable algo Cántame, cántame Cómo va la canción de la gallina Chícale, chícale Mira, mira, es que se le atoraron sus deditos en mi cabello No, no es cierto Por favor Bueno, hay que sentarnos, hay que sentarnos, hay que sentarnos Ella piensa que sentándose es lo mejor Vamos a ver No, no es cierto, no es cierto No, no, no Alfredo Tú dime cuando ya no pueda Bueno, es que no, me da cosas ¿Pudimos cuando no pueda ir allá? Sí, sí, ya, 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 ya ¿Qué, mi amor? Vente, 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 vente Vente, vente, vente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te hicieron daño? ¿Te hizo daño? No, no quiere estar sentado Estaba mejor acostado, ¿no? A ver, vente Vente Acá está tu mamá, güey Estaba viéndote atrás de cámara Amor, ¿cómo ves a Katia? ¿No sabe? No sé ¿No sabe? ¿La contratas o no? Pues puede aprender Puedes aprender, ¿no? ¿Pero lo agarró bien o no lo agarró bien? No lo agarró bien Es que no quiere estar con ella Vean Cántale Se va a dar cuenta que eres tú, ¿eh? Y no te conoce Me acabo de conocer ¿Por eso? Yo creo que es por eso Sí, sí, es lógicamente Pero ¿cuál le canto? No sé cuál le guste Una canción Tiene que ser una canción Mucha araña No sé No, Alfredo ¿Qué? ¿Qué? Mira, ya, tómalo, tómalo No puede durar 30 segundos Vente, mi amor Mira, ya se puso feliz Mientras no lo tengas tú Dice que sí Ay, ay, ay A gusto, ¿verdad? A gusto Está como enfadado, ¿no? Como que ya lo molestamos mucho Y a lo mejor quiere jugar ¿O qué? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te hizo rayo o qué? Mira los monitos Mira Aquí, pégale, pégale Te tiene que ver En una semana no te va a reconocer Yo creo que en un día Entonces tendría que pasar 24 horas Con él para que me conozca Sí, pero no pueden ser Las primeras 24 horas Nunca lo vas a poder Nunca no puedes hacer nada ¿Crees que puede llegar A durar más en algún momento? Sí, es un reto para mí ¿Sí? ¿Cinco minutos? ¿Crees que puede tenerlo sencillo? Es un bebé muy pequeño para mí ¿Pequeño? No se me hace bebé pequeño ¿Cuántos meses tiene? Seis Va a cumplir en tres días Nunca he visto 24 horas Con un bebé tan pequeño ¿Lenta? Sí Ay, no, imagínate yo Ah, bueno, no No, yo nunca he visto Un video Ajá ¿De cuántos hacen de cinco o qué? Pues no sé Normalmente Con un niño que ya sepa hablar No O sea, 24 horas con un bebé No puede ser que un niño Que pueda hablar Ya no es un bebé No, es 24 horas Siendo papá O mamá A eso me refiero Entonces aquí sería 24 horas cuidando un bebé Sí, pues va a ser ¿Quieres que sea tu niñero? No Oye, oye No te gusta mucho la idea Ay, no, no Aquí está Bueno, Liam lo tiene que aceptar Ok Liam 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 La cara ¿Quieres intentar hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Darle bebé Ni siquiera se quiere parar de ahí Ahorita ¿Qué te gustaría intentar? ¿Dormirlo? ¿Darle bebé? ¿O cambiar un pañal? Primero darle bebé Te voy a dejar que nada más uno O sea, no las tres A menos de que te sientes ya bastante confiada Pero si te digo Las tres No No creo ¿Para qué reaccionas? Que tú lo ibas a cuidar Si no sabes ¿Cómo que para qué reaccionas? Pues tú dijiste Yo lo cuido Manda ahí en el FEDU Marketplace Dije Quiero intentarlo Ah, mi hijo No es un intento Es un hecho Que tú me lo Bueno Es un hecho Lo voy a cuidar El día de mañana domingo Lo voy a cuidar Un día Completo Le voy a cambiar el pañal Liam Ya no quiere Hasta se entendió Digo nada Liam ¿Te cuido? Liam Liam ¿Te cuido? Es que nomás entiende inglés Mira, mira, mira Liam Yes No Sí, sí entiende Te lo juro Yes ¿Cómo sería? ¿Te cuido en inglés? La pregunta Amor, ¿cómo se dice Te cuido en inglés? ¿Qué simple? Dime Dime ¿No te acuerdas? Qué simple Te cuido Yo sí tengo la Aquí, pero Es que no me acuerdo Es ¿Cómo? ¿Cómo? Safe Dios I take care of you Ah I take care of you Sí, sí I take care I take care of you Hoy Hoy dijo que sí ¿Viste? No Dice I save you Es como Salva Sí Sí, pues le tendrías que decir Pero es que yo me sentí en Sálvame de Así Igual entienden los gringos Igual, mira, ahorita Por ejemplo Dom te puede enseñar algunas cosas Cuando ocupa Bibi Te puede enseñar Y ya tú ves Pones atención Y de la siguiente lo intentas Va ¿Por qué no sabes nada? Un bebé tan pequeño, amor O sea ¿Y cómo? ¿Un bebé de qué? Uy, nunca he sido mamá ¿Cómo quieres? ¿Cómo? O sea El Alfredo quiere que ya La primera Ya ¿Cuántos años tienes? 23 Amor, ¿a qué edad cambiaste tu primer pañal? Porque yo no tengo hermanito Espérate, Katy Nomás estoy preguntando ¿Por qué te me vas encima? Ay A los Siete Es muy diferente ¿Tienes hermanos? ¿Más pequeños que tú? Pero por ejemplo ¿No tienes Sobrinos Primitos, no? No, nací más pequeños que yo No viven en Mazatlán Todos viven en Estados Unidos, ¿no? Sí O en Europa ¿Y los hijos de tus amigos? ¿Y los hijos de tus amigos ¿No conozcú esto? No ¿Nunca te juntaste con un papá soltero O algo así? ¿No eras madrastra? No ¿Segura? No A mí en Mazatlán me contaron muchas cosas No, es cierto Yo en Mazatlán Nada que ver No, no agarra un novio ya Es un rancho No, no digas eso No, no Él habló del país Entre mexicanos Entre mexicanos No, pero aparte está hablando De la ciudad No hay pedo Sí, aparece el refrixto, chica Sí, sí, sí Sí, yo digo que Hermosillo Es un pueblo grandote O sea, no una ciudad Y es que Hermosillo es un rancho Y sí, es un rancho Sí, es un pueblo grandote En comparación de las ciudades grandes Pero solo los mexicanos pueden decir eso ¿Cuál es su nombre completo? Liam Borgini Pero el nombre Apedido Apedido materno Apedido paterno Apedido materno Liam Alfredo Borgini Y ella es Ginny ¿Qué tal? Me gusta ¿Tiene algún segundo nombre? Liam Borgini No, esos son dos apellidos Es Liam Borgini No, nomás uno Ok ¿Qué te parece? No te lo esperabas, ¿no? Ajá Y te puedo enseñar el acta A ver Liam Borgini ¿Quién se ha pedido a Bor? No es rentador, ¿no? No, este sí es Dile si a qué papeles Dile si a qué papeles Dile si a mí la factura Vamos a ver si no Alfredo Valenzuela Ah, no Bor Valenzuela Valenzuela Dime ya bien la verdad ¿Se parece a mí o no? Pon el piquito así Ah, sí, sí, sí Ahorita no se le detiene Aquí se bañó Ustedes se tienen que vestir De los increíbles A la virgen Es cierto En su primer cumpleaños Ajá Que sea de Es que mira Nos dijeron que de Hércules Que también se parecen mucho Del Hércules Porque cuando entre más largo Se le hacen rulitos Ah, sí, es cierto Mira ¿Se mira? Oh, sí Se come el pie, eh ¿Y cuando se va? ¿Cuándo se enfada? Mira, mira Ahí está reaccionando Este entonces se está pasando Así Así, así, así No, no, no En fuego En fuego Pone el fuego Cuando se pone en fuego ¿Así o qué? No, no, no Que no lo vea, eh Porque se va a put** ¿Así? Ah, no, es así Es liando negado Así, mira Uy, mira A la bestia, Lidia Ahorita te vamos a enseñar Su cuarto, eh Mira, mira Ahí tienes que dormir Con él en la cuna ¿Te imaginas que haya más así De esto, así Como en esta foto? Tendría que cuidar A todos así Que se multiplicara Como en la película ¿Te imaginas que? No, ¿te imaginas Que se vayan todos Y me dejen cuidándolo Y suceda esto realmente? Así lo vamos a hacer ¿Qué haces, Kevin? Lloro ¿Te imaginas tres Leandro? Yo sí lloro Kevin, tú que lo conoces Sería muy pesado, ¿no? Sería pesadísimo Amor Si hubiéramos tenido Trillizos, ¿qué haces? Ay, no sé Pues nada Pues íbamos a tener trillizos Pero ¿Se hubiera podido? Pues no Es difícil, Lian Sí, muy cansado Hoy Hoy ¿Quién fue? ¿Quién fue? El Katia, vean El Katia Todos vimos, escuchamos Y olimos ¿Fue el Kevin? El Kevin No, yo no fui Yo Yo estoy en el micro Con el sofía No, que hice la culpa A mi bebé ¿Cómo ves un bebé? ¿Ya los habías visto, sí? Sí ¿Y qué opinas? Pues es muy tierno ¿Por qué no eres mamá? ¿Y cómo? ¿Por obra del Espíritu Santo? No, pues ¿Qué pones en Facebook? ¿En Instagram? ¿Pusco a un hombre Para reproducirme? ¿Cómo reproducirse? ¿Reproducirse, pues? ¿Qué vas a decir? Se te va a pasar el tren, ¿eh? No ¿Dom tiene tu edad? Llevamos por el segundo Ay, teno Mira, amor Te lo pones Para que te pongan los ojos así Grande ese No Ay, si le dices Si me lo van a poner No me lo pongas A la que te hace Te pone la cámara ¿En qué? A ver, te la pongo yo Es que todo le recuerda A su ex El que está impuesto A grabar la cena Quiere que tú Segas ella, ¿eh? No, no Cuidado Bueno, vamos a esperar ahorita Porque ni modo Estarlo viendo nomás A que pase algo Si nos pagaban por ver al día Ya pagamos millonarios Ay Easy Amor, pero somos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero somos millonarios Pero... Le vamos a dar tres oportunidades a Katia De que lo cuide cinco minutos Tiene 24 horas para poder aprender Si no Se va a meter cinco minutos a la alberca A la alberca con hongo La vamos a lavar No la usamos La vamos a mandar lavar Porque van a venir los colores Si, es que el lunes va a estar helada Pues entonces que se meta Ya debe de estar helada Si, si, pero va a estar muy helada el lunes Escarchada Se pone escarchada Ya voy a poder patinar ahí Qué simple Bueno, ahorita volvemos En lo que Liam se come el piecito Vamos bailando Pesa Un poquito Bailamos, bailamos Está tranquilo porque le está viendo a su mamá ¿Eh? Eh, eh ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Con quién te vas? La oferta de la banca No, ni me voltea a ver a mí ¿Con quién te vas? Mira, uno Puerta número uno Puerta número dos O puerta número tres Cámara Diles, hola Bailamos, bailamos Bailamos Cántale una canción Es que se me olvida Cuando se canta una canción Completamente se me olvida Yo le canté una verdad, amor Cántale tu cover Dile cuál, amor Sí, mira, mire Hay un TikTok que lo explica A ver, bónsela No hay copyright ¿Va? Me cocina y quiero que miren Qué canción está cantando ¿Me lo arrepiento? Mi amor, ¿qué le estás cantando? ¿Me lo hice por él? ¿Me lo hice por él? ¿Me lo hice por él? ¿Sí? Estoy cansada de los brazos Es que hoy hice bíceps ¿Pesa mucho pa' ti o qué? ¿Cuánto pesa? Amor, pesa ocho kilos ya Fácil, ¿verdad? Fácil Oye, este es el güerito Con azules, ¿no? Tiene un cabello Güero, así atravesado Pero es de mujer Miren ¿Tú crees que pasea la primer prueba? Sí A la mierda, tiene más de cinco minutos Bueno, ya se hace cinco minutos ¿Tú crees? ¿Cuánto va? Dos minutos veinticuatro Para ser exactos Pero, o sea, ya me cansé de los demás ¿Sabes? Pues tú puedes dejarlo No pasa nada Pero, para llorar Yo te hice la mezcla de los cupcakes Con el Liam en la mano Con un huevo O sea, la mano con un huevo Con los huevos en la mano Y Liam en la otra No, no le ayudas a esa mano Y yo sí Y Liam Y hay un contador Desde el que te hace el flip, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos, Liam? Vamos a buscar qué hacer ¿Nos subimos a la mano? No, lo puedes soltar ¿No lo voy a soltar? Me voy a subir con él Al Ambo Ya sé Le voy a mostrar el Jordan ¿Cuál te gusta más? ¿Este? ¿O este? ¿Este? ¿O este? El que él toque Es el que más le gusta, ¿ok? ¿Ese? No, este no ¿Este? Tócalo, 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 tócalo Le gustó más el Jordan ¿Te imaginas? Le compro a Liam Todo lo que toque en la juguetería Pero no va a tocar casi nada Pues si no gantea todavía Eso lo puedes No, pero yo lo voy a cargar Ah Lo acerco Y si lo toca Mira, tócalo No, no le gusta la Coca-Cola ¿Cómo que ando? ¿Cuánto va? 4 de 16 ¿La chona? ¿Bailamos la chona? No, no quiere bailar la chona Es que ¿sabes por qué? Porque ya me cansé Y él está sintiendo Que yo estoy ya como Sí Vamos a hacer una cosa Ok, me voy a sentar ¿Está bien? Nos sentamos Y luego Te cargo al revés Sí, 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 sí Espera, espera, espera ¿Cuánto llevas? 4 de 54 ¿Ya? ¿Sí? ¿Hola? ¿Cuánto? 5-0-3 ¡Oh! ¡Ah, mi nariz! ¿Qué hizo? Se arranca Quería arrancar la nariz Ya, ya, ya Ya, ya Córrate Y bueno, señores Pues Katia ya se tuvo que ir Renunció al trabajo Siendo niñera No, va a volver, ¿eh? Va a volver Ella va a grabar El 24 horas Pero Al final Pues se dio cuenta Que no es tan fácil ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Al final se dio cuenta Que necesita más experiencia, ¿no? Aparte, mi mujer Le tenía que dar unas clases Porque dice Que no había cambiado Ningún pañal Ni nada, ¿no? No, ni he dado leche Ni leche Ni había cuidado nunca Un niño Ni había dado pañal Cambio pañal Ni leche Ni nada Nada, nada Entonces Bueno Iba a ser un poco complicado Un poco difícil Un poco ¿Qué es, Kevin? Un poco complicado Un poco difícil Pero Bueno La verdad Las primeras impresiones Fueron bastante divertidas Así que dejen su like Si quieren ver Pues La segunda parte Que seguramente Estará en su canal Ya que vuelva ¿Vale? Entonces Así que Liam ¿Quieres que te cuide Katia o no? Dile adiós 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 De la mano Acá Adiós Dale así Adiós Bueno, no No quiere Se curvió Bueno Pues sin más Hasta aquí vamos a dejar este video Si les gustó Dejen su like Compartan Suscríbanse Y activan la campana En un próximo video Muchas gracias Y los bendiga